Lo mencioné, es un inicio, cuando se apertura una obra, lo que se dice las instalaciones provisionales, son provisionales nomás. Eso, digamos, conforme se vaya avanzando la obra, lógicamente se va retirando, se va levantando. El comedor, el vestuario, los ambientes, también el botiquín, el agua potable para beber, para el aseo. En caso de existir material inflamable deberá dotarse de equipos contra incendios, el cerco, los servicios higiénicos. Todas esas situaciones tienen que hacerse antes del inicio de una obra. Eso es lo básico, porque si no habría los servicios higiénicos, imagínense, pero los trabajadores no estarían tranquilos, estarían siempre...